El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cartaya ha dado a conocer esta mañana la última resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dice en sentencia firme que el Ayuntamiento cartallero no tiene la obligación de pagarle nada a Giasa por su salida de la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva. Además, el alcalde de la localidad, Juan Polo, ha señalado que existe otra sentencia que obliga a Giasa a pagar al Ayuntamiento 184.000 euros. Una sentencia donde sí condenan a Giasa a pagarle al Ayuntamiento de Cartaya 184.000 euros. Sentencia firme también donde una serie de circunstancias el Ayuntamiento de Cartaya reclamó un dinero que entendíamos que no nos habían pagado en el canon que nos correspondía antes de salirnos y esa resolución también jurídica también está ahí más que demostrada y más que avalada por la sentencia firme. Polo ha avalado la labor del equipo de gobierno tripartito de Cartaya a pesar de los ataques sufridos, ha dicho, por el Partido Socialista. Por lo tanto, ha asegurado el primer edil que da manifiesta que la gestión del consistorio ha sido correcta. Que Cartaya se ha salido con todos los beneplácitos que podía como Ayuntamiento porque el incumplimiento manifiesto ha sido por parte de la MAS. El Ayuntamiento se ha mostrado satisfecho, aunque la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva aún podría recurrir la sentencia.